muy buenas a todos como estan chicas y chicos soy pago el torres y bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a mycraft en donde les mostraré lo que sería la continuación de la construcción de la casa y de dónde saqué la piedra porque me di cuenta de que lo grabé y no se los mostré así que a ver un segundo que se me acaba de abrir una cosa aquí estoy pendiente estoy manquete ahorita buscando estoy grabando sé que no lo están viendo sé que están viendo un poco de oveja ahí de la loca ¿esto me encarga? sé que no se agirá Mientras carga Ojalá que esto se esté grabando Me he puesto en modo creativo Únicamente para que vean Cómo va quedando la casa A ver si me deja Eso es Vale, ya esta es la parte de la casa Le he puesto esto ahorita Normal Como pueden ver La estructura le queda bien en calidad En la forma que se lo hice Vamos a darle la puerta entera Le tapelo de aquí, le tapelo de este lado Miren como se ve aquí Demasiado tipo Es entre las dos Si se pueden dar en cuenta es un castillo Tipo casa ¿Por qué? Porque si se pueden dar en cuenta Aquí por lo menos Ya me bajo Está cuadrada Y si vamos hacia adentro Como lo pueden ver Está ovalada La textura que da adentro No la da afuera Esa es la forma que yo hago las casas Chicos Y procuro Mejorar las Aparece si estoy grabando Y ya que estoy en modo creativo Porque creo que me aparecieron Cosas allá abajo Donde estaba haciendo la La vaina Es que ¿De dónde conseguí los materiales? Pues chicos De aquí De este Vamos a abrir Un momento de aquí Yo sé que esto lo voy a romper Pero después lo reemplazo Otra vez Eso De este simple hoyo Chicos Para que vean Que no lo cogí Del modo creativo Todo lo he cogido De aquí Toda la piedra Todo A ver aquí esto Porque si no se me crashea ¿Será que me dejas? Vale Como pueden ver ahí Que se me ha lagueado Todo eso lo he recorrido yo Así ya pudieron ver Más o menos De dónde saqué la piedra Y Como la calenté Obviamente Me llegué Hasta una cierta cantidad Creo que hasta la capa 40 Y logré conseguir ¿Cómo que este material? Logré conseguir el El Ay La lava ¿Y qué material? Es una lava Quisiera saber Que es ese ruido Que se escucha Quité el sonido De la De la De la música De Minecraft Pero Nunca lo había escuchado Debe ser Únicamente Esta versión O que me metí Descargué Lo que sería El mundo Y lo abrí En otra versión Ya terminé Con esto Intentaré dormir Para poder Que los zombies Desaparezcan Y así poder Ponerme en el modo Normal Vale Vanos para arriba Porque voy a empezar Es arriba Antes que nada Ah chicos Así más o menos Como va quedando Estoy haciendo pruebas Y así como va a quedar Bien calidad Como les dije Aquí va a ser Todo esto Yo voy a ver Como hago Para pasar Para este lado Ahora En cuanto el lag Eso no me de Y no se me caiga El video Perfecto Vamos a revisar Aquí Vale Perfecto Estamos todos bien Todo sigue igual Quiero ver Antes de nada De no empezar Porque Hace rato Inicie el mundo Y no me van a creer La cantidad De Bichos De estos Que me aparecieron De creeper No quiero que me estén Matando Porque les quiero Terminar esto Hoy Sin que me estén Matando Vale No hay más nada Vale Vale que no veo Vale Esto para que vean Que no No le estoy haciendo Trampa En el momento De cambiar De modo Sino es que Lo estoy cambiando De modo Únicamente Es para que vean Como Había quedado La casa No estén Diciendo Que lo estoy haciendo En modo creativo Ya se dieron cuenta De donde saqué La piedra Me pase Bastantes Horas En sacar Toda esa piedra Sin tener Que agarrar El hierro En este caso Si que voy a estar Revisando Cada rato Porque Veo Y siento Que ya va Vale Está grabando Siento como que Si se me fuera Para el video Y espero Que no Esto si lo voy a terminar Completamente Porque Esta es Una base Única No se De que Material Voy Iría Hacer Techo Se que lleva Unos ventanales Porque le va a hacer Unos ventanales Amor le haga Un último piso A la casa Con ese ejemplo Que muchos dirán No es un castillo Si Es un castillo Por fuera Por dentro Es una casa Me gusta siempre Que mis construcciones Sean así En plan Que por fuera Muestren una cosa Y por dentro Otra Y que cada parte Del techo Sea distinta A las otras bases Eso es Eso es Seguimos por aquí Creo que no va a tener problema Ah si si Yo dije No va a tener problema Al momento De Tirarme para acá Oh Creo que si Va a tener problema Piedeme ver Esto no tuve que Haberlo hecho Así En el sentido Tradicional De Coño Voy a hacerlo así Hasta ahorita Porque la piedra Creo que no va aquí Oh Como haría aquí Para zaparla de abajo Vale Vale Ustedes dirán Pero que es esto No se entiende Si se va a entender Porque esta todo Planeado Está todo cuadrado Chicos Todo lo cuadrado Con la estructura De la casa De abajo Va a ser diferente A la parte De superficie Va a ser casi igual A la superficie Está acorde Mejor dicho A la superficie De la segunda planta Del techo Techo con Primera planta Ya que Si se pueden dar cuenta La primera planta No está equilibrada Sino que Hay una parte Donde Baja para abajo Y después Vuelve A su sitio Quiero más que todo Ir cerrando La parte También de la segunda planta Que es lo que estoy haciendo Ahorita Por la simple razón De que No quiero que Se me estén apareciendo Creepers O En este caso Los zombies no me preocupan mucho Sino los creepers Si tuviese Mod Le pondría El mod de los gatos Pero obviamente Sabemos que los creepers Los gatos No se llevan Ya va Ok Vale Hasta ahorita Estamos bien Vale 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 Eso es Eso es Ahí Ustedes me dirán Más modelo Más modelo A lo mejor Ponga el techo Totalmente De así Pero no El techo De adentro Mira Otro creeper Ojalá que se lleve allá No la había visto Pensé que la había matado Todos Me voy a tirar En una parte De la casa Que no esté tan alta Ya Creo que tengo No tengo Ostria Ya va ¿Dónde va? Vale Creo que Estoy bien Si el creeper No me ve Así que Intentaré Tirarme Aquí Ahí Vale Vale No me ve No me ve No me ve No me ve vale fallo mio creo que ese fallo también está en todas las coberturas de la casa y creo que ese fallo mío está en todo como en todas partes de la casa pero no es un fallo usual porque creo que lo hice a propósito creo que si este si va a quedar un pelín al ra me encanta como me está quedando así que le digo que este si no le dije le repito no tiene sincronía lo veo claramente no la posee ya va como le dije que quería haberlo hecho sincronizado pero me pareció que no lo hice voy a intentar caminar hacer la casa totalmente sin caerme y sin tener que toparme con el creeper eso es sabemos que tenemos que agarrar eso subimos y esta no va si va pero no hay ya que aquí ya veo esto lo quito dentro de un rato vale se me está durmiendo el pie y me va a doler comemos un poquito aunque sea carne podrida es que no quiero tocar ninguna parte de la casa le damos le damos le damos eso ya va quisiera saber por qué me quedó esa grieta ahí ostias se que acabo de hacer una hilera que no va que es esta pero asi como la pude crear la pude haber eliminado asi que he tenido que partir el video por la mitad pero quiero terminar ya con lo que seria la construccion de la casa 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 vale y aqui ya termine vale eso es todo cerrado aqui aqui volvemos a subir vale vale voy a bajar un ratico y es porque voy a ir a buscar mas materiales me encanta ya va agarrando su forma original tío no puede ser yo no me quede sin me quede sin ladrillo dije yo ya creo que con este stack que me quede uno solo sobra vamos a ver cerrado cerrado si cerrado tapamos aqui eso es creo que si creo que si me va a quedar varios stack me van a quedar vale voy a intentar coger mis materiales y y y y y y y Buah, es que está quedando precioso A ver ¿La tierra se tragó mis materiales? Vale, ¿cuánto está? Me quedaban cuatro Creo Vamos para arriba otra vez Esto lo tengo que poner, es que si veo las Y aquí siempre se me olvida Se lo hago afuera ¿Ven por qué le tengo que colocar doble Protección? Vale, me quedé aquí ¿Vamos a ver? Vale, me quedé aquí Gracias por ver el video. Seguimos. Seguimos por aquí. Vamos a aprovechar a esta. De hacerle lo que le dije. Vamos a aprovechar a esta. Vale. No tome craches. Por favor. Mirar. Mirar. Quedamos bien. Para que me esté crachando ahorita. No tome crachando ahorita. Vale. 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 Hemos terminado chicos. Esta es la última. Sabía que me había faltado una. Aquí. Que no había puesto. Ya yo decía. Ya. Vale. Ya está todo cerrado. Tonto. 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 Creeper. Vale. Vale. Le voy a poner modo creativo. Para enseñarles. Como ha quedado. Y despedirlo. para que no. Vale. Vale. Y despedirlo. negra vamos a echar chan agarrando forma y bastante chicos de verdad me esta gustando como esta quedando esta quedando de calidad 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 a lo mejor aqui haga unas pequeñas mejoras a lo que seria el espacio de aqui lo distribuya mas mas bien sube sube eso ahorita no se ve la formacion que tiene abajo pero si esta quedando calidad me esta gustando como esta quedando a lo mejor aqui yo creo que esto va asi vamos a cerrarlo aqui para que ustedes puedan visualizarlo mejor no entendí porque no se como se me puso asi como pude poner las piedras ahi vale esto va quedando asi tal cual que asi con esto aqui algo asi esta quedando de pinga me esta gustando como esta quedando y es que esta perfecta no tiene ningun fallo uuuu que mira quedo fachada con la parte de abajo y todo como este lado me gusta este lado tambien quedo de pinga este va a ser lo mismo del otro va a tener algo tal cual que asi claro no con esto pero es un ejemplo lo que quiero enseñar lo que quiero enseñar y esto aqui vale esta como que quedo igual o un pelín mas pequeña que aquella o un pelín mas grande si quedo igual porque los tachos estan nivelados y todo me gusta como quedo aqui quedo acoplado quedo encerrado aqui tiene un ventanal me esta gustando esta agarrando forma ya falta una tercera planta la planta de arriba como que mas larga y es porque la quise hacer asi chicos bueno hasta aqui les dejare este video espero que les haya gustado dale like, suscríbete, comparte con tu compañero que me ayuda bastante y hasta el proximo video adios